El pueblo unido, el pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido 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 ¡Ambad de la negría! ¡El pueblo unido! ¡Ambad de la negría! ¡Era el castillo de Polonia! ¡Era el castillo de la tempestad! ¡Ambad de la nación! ¡El pueblo unido! ¡Ambad de la negría! ¡ULLOS! ¡eeeeeees! ¡Vamos!